En política, aunque tiene que ver también directamente con el coronavirus, es evidente la incomodidad que ha generado el estilo del ministro Jaime Mañalich, es bastante transversal, pero al mismo tiempo también el titular de salud tiene sus defensores en el Congreso, parlamentarios que lo acompañan, por ejemplo, en la Comisión de Salud, que defienden sus capacidades. Y mientras tanto, desde el mundo municipal, a estas alturas prácticamente se han resignado a ese estilo. Rodrigo Sánchez nos cuenta los detalles. Cada vez que ingresa al Palacio de la Moneda, Jaime Mañalich suele hacerlo acompañado. El ministro de Salud no es un lobo solitario, pero tampoco es de los que tienen amigos que lo defiendan, un partido que lo blinde o un gremio que esté a su favor. Lejos de eso, hasta a sus compañeros de gabinete les cuesta defenderlo. Se lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas. Hace 315 días, cuando este médico nefrólogo llegó al gabinete del presidente Piñera por segunda vez, la UDI miraba con recelo que un supuesto cercano a Renovación Nacional se instalara en uno de los ministerios sectoriales más influyentes. Lo cierto es que hoy, ningún partido se atrevería a decir que Mañalich es uno de los suyos, pero sí, algunas voces que, pese a las polémicas, lo defienden a ultranza. La Comisión de Salud en el Congreso es la segunda casa del ministro. Allí los gremialistas Jaime Belolio y Javier Macaya se han convertido en sus escuderos. Eso pese al incómodo apodo que la líder del partido le asignó a Mañalich, el demonio de Tasmania. El presidente no lo ha elegido para el Ministerio de Salud ni por simpatía, ni por ser políticamente correcto. Creo que él se ha preparado toda la vida para el momento sanitario que está viviendo, no solamente Chile, sino que el mundo. Menos simpatía causa en Renovación Nacional. Pasaron del amor al odio cuando Mañalich decidió sacar algunos RM de puestos clave en el ministerio. El caso que más dolió, la ex-seremi de Salud Rosa Ullarse. Aún así... Capacidad, liderazgo es lo que debe tener un ministro de Salud para enfrentar situaciones complejas. No nos interesa que sea simpático, nos interesa la eficiencia en las tomas de decisiones. La alcaldesa de Maipú miente. Ministro, no oculta información. Tal vez este episodio es el símbolo de la tensa relación entre Mañalich y los ediles. El capítulo se intentó dejar atrás, pero hoy el titular de Salud apunta a los alcaldes por los niños que no han sido vacunados a raíz de la suspensión de clases. La verdad que lo único que puede ser es una mentira, una más yo creo. Puente Alto, La Florida, incluso Las Condes ha tenido su encontrón con Mañalich. El gremio médico empezó con el pie izquierdo su relación con él y aunque hubo bandera blanca, duró poco y el tono del ministro le pasó la cuenta. Es necesario mayor cautela y moderación de nuestro ministro de Salud, que me parece que hay que ordenarnos como país. Así es Jaime Mañalich. Detractores y defensores concuerdan en que su personalidad no va a cambiar. Para bien o para mal, es quien tiene el timón en el combate al coronavirus y ellos tendrán que navegar en las aguas que decida.